Estamos con Agustín Artigas, clamante campeón del torneo de maestros del Máster de Londres en tercera categoría Luego de derrotar por 5-7-6-4 y 8-6 a Manuel Jean Agus, felicitaciones, partidazo, estás muerto, no te vamos a hacer hablar mucho Pero te llevaste el torneo más importante del año en tu primera temporada en circuito Muchas gracias, es el primer Máster Entré la última semana del año al Máster Había perdido con Manu en la primera ronda En este partido, el favorito era él, lo habíamos jugado cuatro veces el año, lo habíamos ganado a las cuatro Le ganó 7-5 el primero, después 6-4 el segundo Por tanto iba 5-1, 5-2 el tercero, 40-15 abajo y no sé cómo ¿Dónde crees que estuvo la clave para que puedas quedarte con el partido? Como contabas vos venías abajo en el historial con Manu, pero hoy se te dio Me parece que Manu se empezó a alzar, empezó a flotar un poco y... Y te mantuviste Y yo mantuve, me mantuve y se cansó antes que yo, digamos Agus, ¿a quién va dedicado este título? A Rafa, a Tati y a Eugen Ahí está, para ellos felicitaciones nuevamente y a disfrutar Claro, gracias